Hola. Muchísimas gracias. ¿Champán? De acuerdo. Por nosotros. Escucha, estaba en casa y aquí no sabes... Hagamos el amor. Bueno, si insistes tanto... No. ¿Qué? Aquí, en la alfombra. Enseguida vuelvo. Desnúdate. ¿Por qué no? ¿Por qué razón no? Y después... ¿Sí? Nos vamos a Sudamérica. ¿Cómo? Nos vamos a Sudamérica. ¿Por qué a Sudamérica? Como quieras. ¿A Islandia? ¿Qué esperas de la vida, Wanda? No lo sé. Dime, ¿por qué me gustas tanto? Archie. ¿Hablas italiano? Soy italiano. Solo italiano en espíritu. Pero he esposado una mujer que preferís trabajar en el jardín a hacer amor apasionado. Un sbaglio grande. Es un idioma muy feo. ¿Qué tal el ruso? Sí. ¿Qué tal el ruso? Sí. Y así, fácil. Archie. Sí. ¿Eres rico? No, lo siento, pero no. ¿Y qué me dices de tu casa? Es de Wendy. Ella sí que es rica. ¿Qué tal el ruso? No, lo siento. Es de la ruso. No, lo siento. No, lo siento. No, lo siento. O. ¡Gracias!